Antes de iniciar la exposición de esta tarde, reiterar algunos aspectos que ya hemos tratado en clases anteriores. El primero de ellos se refiere a la fecha del examen. El examen, como todos sabemos, es el 1 de marzo, en horario de clase. El día martes anterior, les trasladamos el cuestionario con cierto número de interrogantes que constituye un ejercicio, tal y como se lo señalé y se los expongo nuevamente. No es una tarea que ustedes deban remitirme con las respuestas consignadas, sino es un mecanismo de estudio. Ustedes, con el material que se les ha transmitido, le darán respuesta a cada uno de los ítems que configuran ese cuestionario. Yo estoy seguro que al darles respuesta, ustedes estarán estudiando y tendrán en cuenta cada uno de los detalles consignados en las respuestas del cuestionario. Y ese cuestionario, como ya les he dicho y les repito, tomaré 15 preguntas literales como están ahí para que ustedes las respondan, ¿verdad? Si las contestaron bien, pues obviamente sus respuestas serán calificadas en ese mismo sentido. Les insisto en algo. El examen lo vamos a efectuar mediante la plataforma Classroom. Y ya se les emitió y hoy lo estamos emitiendo nuevamente el mecanismo para acceder a la misma, la clave. Y que es la que ustedes tienen que emplear para acceder a esa plataforma. Por favor, simplemente digítenla porque no todos están adscritos. Faltan muchos todavía y el día del examen, pues, de veras que va a ser complejo pretender resolver un problema que puede estar resuelto desde hoy mismo. Si ustedes, reitero, la digitan, el clave o el código, se estarán incorporando y ya no habrá problema alguno. Fíjense que, eh, ya es necesario, se deben ver, sí. Esta referencia la voy a hacer también al final para que esto esté absolutamente claro. Pero insisto en el aspecto que toqué al final, que es el relativo al enlace, a la clave, al código. Y se las estamos remitiendo nuevamente por esta vía para que ustedes la utilicen, que no es nada complejo aún. Las personas con muchas limitaciones informáticas como yo, ¿verdad? Podemos hacerlo, simplemente la digitan y ya, ¿verdad? Yo tenía la impresión de que el día de hoy íbamos a esclarecer, si las hay, alguna duda respecto al cuestionario, ¿verdad? Eh, de tal cuenta que, si no hubiere dudas y todo está claro, pues vamos a abordar el tema que corresponde esta noche. Pero, si hay alguna pregunta en ese sentido, por favor, formúlenla. Bueno, entonces deduzco que todo está claro, ¿verdad? Bueno, gracias, Carlos Alfredo, le agradezco mucho. Vamos a empezar entonces y les presento la exposición de esta tarde seguidamente. Buenas tardes, Carlos Alfredo, le agradezco mucho. La temática que vamos a evaluar concluye con el tema que abordamos el día anterior, que era el nombre, ¿verdad? El tema que estamos abordando a partir de esta fecha será materia del segundo examen parcial. El día de hoy vamos a hablar acerca del domicilio. Es el tema que se advierte en el titular que aparece en la pantalla y que ya lo tienen a la vista, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, licenciado, gracias. Gracias, muy amable. Bueno, hablemos del domicilio. Fíjense que la palabra domicilio, como la mayor parte de voces que se utilizan preferentemente en el derecho civil, tiene una procedencia latina, de los romana. La palabra domicilio tiene una etimología romana, que viene de la palabra domicilium. Esta, a su vez, proviene de otro vocablo que es domus, que significa casa. La palabra domicilio, entonces, procede de la voz latina domicilium, y esta, a su vez, tiene un precedente que es el vocablo domus, que quiere decir casa. Inicialmente, el domicilio era la casa donde las personas habitaban. Precisamente por eso hoy todavía existe algún nivel de confusión, tal vez cada vez menos, pero todavía se propicia, porque cuando le solicitan a una persona que indique cuál es su domicilio, señala la dirección de su casa. ¿Cuál es su domicilio? Sexta, avenida 12 y 100 de la zona 3, digamos, ¿verdad? Pero la casa donde vivimos, como lo voy a explicar seguidamente, no es el domicilio. El domicilio es un ámbito geográfico más amplio. Aquí incluimos, al finalizar, el numeral 1, una definición de lo que es el domicilio. Aquí se señala que es el ámbito geográfico en el cual la persona ejerce sus derechos y cumple obligaciones. Las personas tienen una sede geográfica, ¿verdad? En donde ejercitan sus derechos y cumplen sus obligaciones. La mayor parte de definiciones relativas al domicilio son un poco vagas al delimitar su ámbito. Aquí solo dice un ámbito geográfico, pero no dice si es la colonia, si es el municipio, si es el departamento. Pero simplemente dice que es el ámbito geográfico en el cual una persona ejerce sus derechos y cumple sus obligaciones. De esta referencia se deduce que no puede ser la casa, porque en la casa no podemos cumplir todas nuestras obligaciones y ejercer nuestros derechos. Es un ámbito geográfico más amplio, como lo vamos a ver. Entonces, la palabra domicilio procede de la voz latina domicilio, que a su vez deviene del vocablo domus, que quiere decir casa. En la actualidad, el domicilio no es la casa donde vivimos. Es un ámbito geográfico más amplio, como lo vamos a explicar. Y aquí hay una definición. El domicilio es el ámbito geográfico en el cual una persona ejerce sus derechos y cumple sus obligaciones. Entonces, fíjense que para configurar el domicilio, la doctrina y también la legislación impone que se cumplan estos tres requisitos, que son los elementos del domicilio. El primer elemento es el territorial o espacial. El segundo es el elemento psicológico o anímico. Y el tercero es el elemento cronológico o temporal. Repito entonces, para configurar, para estructurar, para que exista el domicilio, es menester, existan, que concurran, tres elementos. El elemento territorial o espacial, el elemento psicológico o anímico, y el elemento cronológico o temporal. Cada uno de ellos está explicado brevemente, pero aludo a los mismos. ¿Cuál es el elemento territorial o espacial? Pues para que haya domicilio, es menester, que exista una circunscripción geográfica, un ámbito geográfico, un terreno en donde vamos a ejercer nuestros derechos y cumplir nuestras obligaciones. Porque si no hay un ámbito geográfico, si no hay un territorio, entonces es imposible que exista el domicilio. Es menester, es imponderable que la persona ejerza sus derechos y cumpla sus obligaciones en una circunscripción geográfica que ya la vamos a delimitar seguidamente. Luego hay un elemento psicológico o anímico. ¿A qué se refiere este elemento? Se refiere a que la persona que se ha asentado en un territorio tenga el propósito de vivir ahí indefinidamente. Porque si una persona, por ejemplo, acude a un lugar en especial con el propósito de estar ahí unos días de vacaciones o para cumplir una labor, ese no será el domicilio. Por ejemplo, si alguien va de viaje a Esquipulas porque acaba de celebrarse el Día del Señor de Esquipulas con el propósito de estar un par de días, ese no puede ser su domicilio. Porque él no tiene ánimo de permanecer ahí indefinidamente, solo fue de visita. Si una persona va a la playa el fin de semana para pasar con su familia unos días de solaz y esparcimiento, ese no es su domicilio. Porque el objetivo de la visita es estar un par de días, disfrutar del sol y del mar, pero no vivir ahí indefinidamente. El elemento psicológico o anímico que requiere el domicilio es la pretensión de la persona de vivir en el lugar indefinidamente, de vivir ahí sin que exista un lapso específico, sino que quedarse ahí indefinidamente. Y luego está el elemento cronológico o temporal. ¿Cómo sabemos o cómo deducimos que una persona quiere permanecer indefinidamente en un lugar? Ese es un deseo, es un propósito intrínseco que está en su mentalidad, que está en su ánimo. Entonces, ¿cómo sabemos que una persona tiene el propósito de permanecer indefinidamente en ese lugar? Pues como vamos a ver a continuación, en Guatemala, el ánimo de permanecer se presume cuando las personas permanecen en un lugar por lo menos durante un año. Entonces, repito, los elementos del domicilio son el territorial o espacial, se necesita un ámbito geográfico para que haya domicilio. El elemento psicológico o anímico, que es el deseo de la persona, la propiedad de la persona para estar indefinidamente en ese lugar. Y finalmente, el elemento cronológico, que es el que nos permite deducir la existencia del ánimo. Porque el ánimo es algo intrínseco, ¿verdad? Algo interior, como lo acabo de repetir. Pero se deduce si una persona está por lo menos un año en ese lugar. Les pido, de favor, que traigan a la vista su código a partir del artículo 32. Ya lo tienen a la vista. Sí, licenciado. Muy bien. Sí, licenciado. Muchas gracias. A ver, ¿quién quiere leerme el artículo 32? Yoli, ¿me permite leerme, licenciado? Por favor, sí. Artículo 32. El domicilio se constituye voluntariamente por la residencia en un lugar con ánimo de permanecer en él. Muchas gracias. ¿Quién intervino, perdón? Jamie Cruz, licenciado. Gracias, Jamie. Muy fina. Pues, Jamie nos hizo el favor de leer el artículo 32. Y yo quiero que con su lapicero marquen dos de los elementos que yo les acabo de señalar. Dice, el domicilio se constituye voluntariamente por la residencia en un lugar. El lugar es el elemento territorial o espacial. El domicilio se constituye voluntariamente por la residencia en un lugar con ánimo de permanecer en él. Ahí están los dos primeros elementos. Cuando hablamos del lugar, por favor, márquenlo con una flechita y anoten elemento territorial. Estamos hablando de una circunscripción territorial. Y cuando hablamos de ánimo, estamos hablando del elemento psicológico. Por favor, márquenlo también. Entonces, repito, la lectura del artículo 32 nos permite advertir que los dos primeros elementos son reconocidos en nuestro código. El domicilio se constituye voluntariamente por la residencia en un lugar. El lugar es el territorio, es el elemento espacial. Y luego agrega con ánimo de permanecer en él. El ánimo es el segundo elemento, el elemento psicológico. Había otra dama que gentilmente nos había ofrecido la lectura. ¿Quién quiere leer el artículo 33? Yoli, el artículo 33 resume el ánimo de permanecer por la residencia continua durante un año en el lugar. ¿Cesará la presunción anterior si se comprobara que la residencia es accidental o que se tiene en otra parte? Muchísimas gracias. ¿Quién me hizo el favor de leer? Elsa Contreras. Gracias, Elsa. Le agradezco mucho. Pues, en el artículo 33 se advierte el elemento cronológico. Porque, como les decía, el ánimo no podemos evidenciarlo porque es algo inmaterial, algo que está en nuestro interior. Pero dice, ¿se presume, se presume el ánimo de permanecer o la residencia continua durante un año en el lugar? ¿Cesará la presunción anterior si se comprobara que la residencia es accidental o que se tiene en otra parte? Pero si una persona se asienta en un lugar con el propósito de permanecer en él, está estableciendo su domicilio. ¿Cómo se presume el ánimo, como lo dice el artículo 33, por la residencia en un lugar por lo menos durante un año? A menos que se pruebe que vive en otra parte, pero la presunción es esa. Ahora hablemos de las clases de domicilio. Las clases de domicilio son las que aparecen en la pantalla y son, a partir del 3.1, real o voluntario, 3.2, legal, 3.3, selectivo, electivo o contractual, 3.4, múltiple, 3.5, domicilio de la persona jurídica y 3.6, domicilio de la persona que no tiene residencia. Estos son los que regula nuestro Código Civil. El domicilio real o voluntario es aquel, como lo señalamos en la pantalla, en el que concurren los tres elementos que yo señalé, el elemento espacial, el elemento psicológico y el elemento cronológico. Cuando ocurren esos tres elementos que ustedes acaban de marcar en su código, en los artículos 32 y 33, entonces estamos en presencia del domicilio real y voluntario. El domicilio real o voluntario es aquel en donde se advierte la presencia de los tres elementos que cité. Pero hay otro tipo de domicilio que es el domicilio legal, que está regulado en el artículo 37. A ver, le pregunto a quién, a Alan Mauricio, que me haga favor de leer el artículo 36. Bueno, yo advertí que está presente, pero mejor le pregunto a alguien que quiera hacerlo. Si no se lo le doy a alguien, ¿no? Por favor, por favor. Artículo 36, el domicilio legal de una persona es el lugar en donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté ahí presente. Muchas gracias. Entonces, fíjense la diferencia. En el real o voluntario hay un elemento de espontaneidad, porque dice el artículo 32 que el domicilio se constituye voluntariamente. En el domicilio legal eso no ocurre. Dice el artículo 36 que el domicilio legal de una persona es el lugar donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté ahí presente. Y fíjense que el artículo 37, que les pido que leamos, es más prolijo porque dice se reputa domicilio legal del menor de edad e incapacitado el de las personas que ejercen la patria por costado o la tutela. b. De los funcionarios, empleados, dependientes y demás personas, el lugar en que prestan sus servicios, pero los que accidentalmente se hayan desempeñando alguna comisión no adquieren domicilio en el lugar. De los militares en servicio activo, el lugar en el que están destinados. De los que se hayan extinguiendo una condena, el lugar donde la extinguen, por lo que toca las relaciones jurídicas posteriores a ella. En cuanto a las anteriores, conservarán el último que han tenido. Y el último inciso, que es el E, de los agentes diplomáticos guatemaltecos, residentes en el extranjero por razón de su cargo, el último domicilio que tengan en el territorio nacional. Bueno, el domicilio legal se concreta sin espontaneidad, sin voluntariedad, sino la ley señala ese domicilio. Aunque las personas, de hecho, dicen no estén ahí. Como lo señalan los artículos 36 y 37. Les pongo un ejemplo. Fíjense que en una oportunidad, hubo un señor que vendía libros de derecho. Hubo una época en que, cuando estábamos en actividad presencial, era viable, factible, posible y recurrente, que las personas que venden libros de derecho estuvieran en la facultad, entraran a las clases y ofrecían los libros. Y también creo que ustedes no tuvieron la oportunidad todavía de vivir esa experiencia. En los corredores de la facultad, en los caminamientos, había ventas de libros donde vendían códigos. Ahora, pues, eso no es posible porque no estamos llegando. Pues, en una oportunidad llegó un señor a vender libros y todo el mundo se interesó, ¿verdad? Pero hubo una persona que, para no identificarlo, porque es una persona muy conocida, digamos, a identificar como el señor X. El señor X se interesó en una colección penal, en otra civil y en otra mercantil. Y las colecciones se pagaban por abonos, ¿verdad? Y, a finalizar cada mes, el cobrador de la empresa llegaba a la dirección señalada y ahí le pagaban, ¿verdad? O bien, el interesado, que había comprado los libros, acudía a hacer un depósito o a pagar. Lo cierto del caso es que el comprador, el señor X, fue designado para un cargo diplomático. Estaba ya en los últimos semestres y lo designó un gobierno para fungir como diplomático en un lugar próximo a Guatemala, muy próximo, se ha dicho que forma parte de Guatemala. Entonces, cuando la empresa se percató que no pagaban, fueron a la casa y a una oficina que él tenía y no apareció por ningún lugar. Hasta que averiguaron que él tenía una actividad diplomática en Belice, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenía que hacer el cobrador o la empresa? ¿Ir hasta Belice para cobrar? No, ¿verdad? Sino que realizó un cobro judicial señalando como lugar del domicilio el último que tenía en el territorio nacional de conformidad con lo que dice el literal E de los agentes diplomáticos guatemaltecos residentes en el extranjero por razón de su cargo, el último domicilio que tengan en el territorio nacional. Les presentaron una demanda y la notificaron ahí. Por supuesto, cuando él se enteró de eso, inmediatamente fue a pagar. Pero con esto ejemplifico lo que es el domicilio legal, ¿verdad? Ya explicamos que es el domicilio real o voluntario y ahorita estamos hablando del domicilio legal. Pero hay otro tipo de domicilio al que se le llama selectivo, electivo o contractual y este está regulado en el artículo 40. Y lo vamos a leer. Por favor, dice las personas en sus contratos pueden designar un domicilio especial para el cumplimiento de las obligaciones que estos originen. Las personas en sus contratos pueden designar un domicilio especial para el cumplimiento de las obligaciones que estos originen. Este artículo ha perdido aplicación en razón de que vivimos en la época del mundo digital, ¿verdad? Y ahora nosotros podemos comunicarnos fácilmente con personas que estén en Europa o en Asia o en África o en Sudamérica. Pero en la época en que se emitió el código eso no era posible, ¿verdad? Hasta telefónicamente era difícil, había que pedir una conferencia. Estoy hablando de 1963 que fue cuando se emitió el código. Entonces, en esa oportunidad aquí mismo en Guatemala era muy difícil viajar de ciertos lugares a la capital. por ejemplo, del Petén para la capital eso era una epopea. Si todavía hoy con una muy buena carretera es viable que nos tardemos mucho. Ahora imagínense ustedes que les estoy hablando de los años 60, ¿verdad? Era una odisea venirse del Petén y regresar, ¿verdad? Que conllevaba muchísimo tiempo, días, para venir del Petén para acá. Entonces, por ejemplo, un señor que era agricultor y que había obtenido un préstamo en un banco del sistema aquí en la capital no iba a estar viniendo con frecuencia porque era sumamente difícil. Entonces, fijaba un domicilio en la capital. Le señalaba que en la oficina de su abogado iba a recibir notificaciones, ¿verdad? Y ese era el domicilio selectivo, electivo o contractual que una persona, en este caso un agricultor, señalaba para el cumplimiento del contrato. Ahora, como les repito, fíjense, ustedes son muy jóvenes, ¿verdad? Y por eso tal vez no se maravillan tanto, pero ahora podemos pagar nuestros servicios de donde estemos por la vía digital, ¿verdad? El teléfono, la luz, el cable, etcétera. Eso era ni en sueños se concebía en la época del código. Por eso nuestro código mantiene todavía la regulación del domicilio selectivo, electivo o contractual, pero ya no se utiliza con frecuencia, ¿verdad? Porque ahora las distancias se han reducido gracias al mundo digital. Pero les comento eso, ¿verdad? Era un problema pues viajar al norte, simplemente viajar a Cobán, era sumamente complicado, ¿verdad? Y por eso las personas que vivían en esos departamentos, preferentemente los agricultores que venían hasta acá, porque ni agencias bancarias habían en esos departamentos, entonces para los efectos del contrato nada más se fijaba un domicilio que era el departamento de Guatemala y se señalaba una oficina para que ahí le notificara. El domicilio múltiple es el que está regulado en el artículo 34 y yo les pido que lo veamos. A ver, Jamie, no me hace el favor de leerlo nuevamente. Está bien, licenciado, artículo 44, ¿verdad? No, 34, 34. Perdón, licenciado, artículo 34. Si una persona vive alternativamente o tiene ocupaciones habituales en varios lugares, se considera domiciliada en cualquiera de ellos, pero si se trata de actos que tienen relación especial con un lugar determinado, ésta será el domicilio de la persona. Muchas gracias. Fíjense que hay personas que por su actividad laboral realizan actividades en diversos departamentos, ¿verdad? Por ejemplo, los agentes vendedores, un agente vendedor viene, sale de Guatemala, se va para Escuintla, pasa por Xuchi, sube a Quetzaltenango, San Marcos, Huewe, Quiché, da la vuelta ahí por Cobán y sigue por toda la franja transversal hasta llegar a Izabal, baja para Zacapa, Chiquimula, Utiapa, Jalapa, en fin. Entonces, esa es su vida, ¿verdad? La mayor parte del tiempo se pasa viajando, ofreciendo productos o trasladando productos. Entonces, según el código, este que es el domicilio múltiple, se determina que cualquiera de los lugares en donde él esté temporariamente será a su domicilio. Pero fíjense que hay una expresión al finalizar el artículo 34 que dice pero si se trata de actos que tienen relación especial con un lugar determinado, este será el domicilio de la persona. Para hablar con ejemplos, le cito un caso. Es un agente viajero que hacía un recorrido parecido al que yo les comenté, restaba en todas partes. Entonces, se consideraba domiciliado en cualquiera de esos lugares, cualquier efecto jurídico le podían notificar en cualquiera de esos lugares. Pero ocurrió algo, en un departamento del país conoció a una joven muchacha, tuvieron un noviazgo, ella resultó en cinta, resultó embarazada y dio a luz un niño y él se desapareció. Entonces, es decir, lo reconoció pero desapareció y no la asistía económicamente. Entonces, ¿cuál sería el domicilio de esa persona irresponsable que viajaba por todas partes? Podía ser cualquiera pero la señora no podía andarlo persiguiendo por todo el país. Entonces, ella, si era de Quetzaltenango, ahí tenía que iniciar las acciones correspondientes para dar cumplimiento a lo que dice el artículo 34. Pero si se trata de actos que tienen relación especial con un lugar determinado, este será el domicilio de la persona. Entonces, si se trata de actos que tienen relación especial, ese acto tenía relación especial, ese es el domicilio múltiplo. El domicilio de la persona jurídica es el que se designa en el documento en el que conste su creación. ya hablamos cuando trajimos a cuenta el tema de la persona que hay dos clases de personas, las personas individuales, naturales o físicas que somos nosotros los seres humanos y las personas colectivas, morales o abstractas a las que el código les llama personas jurídicas, que son las personas que carecen de materialidad, que no tienen tangibilidad. yo les ejemplifique con la universidad, con la municipalidad, o las sociedades anónimas. Entonces, esas personas, ¿cuál es su domicilio? El domicilio es la sede que se hace constar en el documento de su creación. Por ejemplo, el que está en los estatutos de la universidad o en la ley orgánica del Ministerio Público, el Ministerio Público no es una persona, es una institución y su domicilio es su sede, el que consta lo que consta en la ley orgánica del mismo. Y luego hay otra forma de domicilio que es el domicilio de las personas que no tienen residencia habitual. Esto está regulado en el artículo 35 y lo vamos a leer. Dice el artículo 35, la persona que no tiene residencia actual se considera domiciliada en el lugar donde se encuentra. Este domicilio en doctrina se llama domicilio del indigente o domicilio del vagabundo como se los dice constar ahí. Una persona anda de aquí para allá y acudir no por relaciones laborales sino que es cerraundo entonces en donde esté ese será su domicilio. Y precisamente por eso se le llama domicilio del errante o domicilio del vagabundo. Estas son las formas de domicilio que están contenidas en el código civil. Pero les quiero señalar algo que todavía es novedoso es el domicilio fiscal. Licenciado disculpe la interrupción. Sí, por favor Jamie. En el domicilio del vagabundo un ejemplo podrían ser los albergues. Podrían ser los albergues pero ellos no están ahí permanentemente. El domicilio del vagabundo no tiene una sede en especial sino son las personas de calle que se encuentran aquí allá a veces están en un albergue a veces están en una plaza las personas indigentes entonces las personas indigentes en el lugar donde se encuentren allí se consideran domiciliadas. Podría ser un albergue ¿verdad? Ahora el domicilio fiscal No, Jamie. El domicilio fiscal esta es una situación relativamente novedosa ¿verdad? Porque yo les decía a algún grupo de alumnos esto fue creado hace poco en el año 91 pero esto parecerá próximo para una persona que ya tiene muchas décadas de existencia como este servidor de ustedes pero las personas jóvenes muchos ni siquiera habían nacido en el año 91 pues en el año 91 se emitió el código tributario y en el código tributario se creó lo que se llama domicilio fiscal aquí les trasladé parte del artículo 15 de ese texto que dice que el domicilio fiscal es el que el contribuyente o responsable designe como tal expresamente y por escrito ante la administración pública el que el contribuyente o responsable indique en el escrito o actuación de que se trate o el que conste en la última declaración del impuesto en lugar de su residencia resumiéndose esta cuando su última permanencia en dicho lugar sea mayor de un año en lugar donde desarrolla sus actividades civiles o comerciales si se desconoce su residencia o hay dificultad para determinarla si el contribuyente o responsable reside alternativamente o tiene ocupaciones habituales en varios lugares dentro o fuera del país el que señale a requerimiento de la administración tributaria y si no lo señala dentro del plazo de 10 días el que elija la administración tributaria bueno el domicilio fiscal es donde una persona cumple sus obligaciones fiscales le vamos a ir a pagar al azar y le presentamos un memorial donde señalamos mi domicilio es en el departamento de Guatemala y mi residencia está al lugar entonces para no entrar en el alambicamiento del artículo 15 señalamos el domicilio fiscal es el que se hace constar ante las autoridades fiscales de la superintendencia de administración tributaria y como se hace constar por escrito y ahí se establece también una presunción que si la ley o las autoridades le señalan a un contribuyente que fije su domicilio y no lo hace dentro de 10 días entonces la autoridad es la que se lo señala y para concluir vamos a establecer la diferencia entre el domicilio la residencia y la vecindad fíjense que estos tres vocablos dice ahí propicia en confusión y es cierto porque como nosotros advertimos en el artículo 32 que ustedes leyeron yo les pedí que señalaran la palabra lugar para para referirnos al elemento geográfico el domicilio se constituye voluntariamente por la residencia de un lugar pero esa expresión es bien relativa porque es un lugar yo me paro aquí frente a la computadora en un ladrío ese es un lugar el habitáculo este donde yo estoy impartiendo la clase es un estudio ese será un lugar o la ciudad universitaria es un lugar el departamento es un lugar entonces fíjense que si nosotros pretendemos ser muy puristas vamos a acudir al diccionario de la Real Academia que según la ley del organismo judicial es el documento que debemos consultar para establecer el significado de una palabra y lugar significa villa aldea o cacerío lo cual sería un lugar más pequeño que la propia vecindad lo cual sería definitivamente un contrasentido entonces yo le señalo que para efectos de entendimiento nosotros debemos acudir al código procesal civil y mercantil no al civil en donde se estima que el ámbito geográfico del domicilio es el departamento esa es otra legislación la que lo regula que es lo establece porque no lo dicen claramente pero para los efectos del curso y para los efectos del derecho civil el entendimiento generalizado de la palabra domicilio es que es el departamento la vecindad si está claro está regulado en el artículo 41 veanlo la vecindad es la circunscripción municipal en que una persona reside y se rige por las mismas leyes que el domicilio entonces por ejemplo yo que vivo en San Lucas tengo mi domicilio en Zacatepeque que es el departamento pero mi vecindad aquí en San Lucas y mi residencia ¿cuál es? en mi casa en la dirección de la casa donde vivo entonces el domicilio es lo más amplio es el departamento la vecindad es el municipio y la residencia es la casa donde vivimos yo les señalo que también hay una residencia electoral está contenida en el decreto 18 2007 para fines del sufragio ¿verdad? pero básicamente esta es una novedad ¿verdad? es algo relativamente nuevo pues desde el 2007 pero algunos también me dirán que no es tan nuevo ¿verdad? porque ya hace 14 años para concluir la que yo deseo resaltar no sé ni cuánto sabemos no lo miro aquí pero creo que hay más alumnos en este momento de los que iniciamos cuando iniciamos la exposición les quiero resaltar lo que ya les señalé en primer lugar el examen es el día 1 de marzo en horario de clase que los temas que vamos a evaluar comprenden hasta el nombre este tema que vimos hoy el del domicilio ya no va a ser objeto de evaluación sino será material para el siguiente examen precisamente por eso se entregó un cuestionario que ustedes deben resolver y al hacerlo estarán estudiando de ese cuestionario yo voy a tomar 15 interrogantes a efecto de incluirlas en el examen yo estoy seguro que si ustedes estudian su cuestionario con detenimiento ¿verdad? van a obtener la máxima nota que yo deseo que lo obtengan que sería una exigencia porque hemos visto muy pocos temas y finalmente la plataforma que nosotros utilizamos para examinar es Classroom ahí les está llegando un mensaje ya les llegó en donde está contenido el enlace o el código o el mecanismo para ascribirse a la plataforma y ustedes lo pueden hacer de la manera más fácil digitándola nada más y ya están adscritos entonces por favor háganlo porque el día del examen no se van a poder resolver esos problemas relacionados ah no puedo incorporarme no esta no es porque ya les señalé que hay dos plataformas que se generaron precisamente por esas resoluciones tardías de las autoridades ¿verdad? nosotros empezamos el curso y desde el primer día estuvimos mandando los temarios y los temarios se subían a Classroom para que los consultaran y ahí quedaron también las grabaciones de las clases entonces y después apareció una alternativa de la facultad pero para no confundir a nadie nosotros seguimos utilizando la que ya teníamos pero no todos están adscritos entonces les pido por favor que se adscreban para que no haya problemas el día 1 de marzo el día de hoy no vamos a formular preguntas fíjense que ustedes se examinan a partir de lunes lunes miércoles y viernes así es ¿verdad? sí 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 entonces yo encuentro sumamente difícil que haya clases en martes y jueves ¿verdad? porque algunos me lo han solicitado que se interrumpan esas clases yo lo voy a hacer para que ustedes lógicamente estén dedicados a ganar sus exámenes de la mejor manera en la que quiero que ganen con toda plenitud con los 30 puntos que es civil 1 por favor les deseo buena tarde disculpa Lick perdón me disculpa solo una dudita con respecto al horario no 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 por favor claro usted indicaba que va a ser en horario de clase sí si es el horario oficial entiendo que sería de 5 y media a 17 horas o solo va a ser de 17 30 a 18 30 mire usted me dijo que es de 5 y media a 17 horas no perdón de 5 y media a 7 de la noche es el horario oficial según pero usted me diga dentro de ese periodo el examen va a durar 45 minutos entonces dentro del horario oficial es muy muy breve el examen es muy breve tiene 15 interrogantes y nosotros vamos a dar 45 minutos dentro del horario que nos corresponde vamos a empezar a las 17 30 y vamos a concluir a las 18 15 muchas gracias Lick para servirles que tengan muy buena tarde me dio mucho gusto saludar igualmente buenas tardes muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias